Vamos a estudiar entonces lo que es la articulación temporomandibular, inicialmente vamos a lograr clasificarla y después vamos a profundizar el estudio que realmente es una articulación que tenemos que saber, es la gran articulación sinovial de lo que es cara y cráneo, así que vamos a tener que saberla, comprenderla y así después poder nosotros aplicar estos conocimientos a la hora de estar en la clínica. Así que vamos a iniciar porque es los puntos a tocar. Vamos entonces a comenzar con lo que es la definición de lo que es articulación, cómo se clasifican y después ya en lo que es ATM, los componentes, las superficies articulares superior e inferior, los tejidos de recubrimiento óseo, vamos a hablar del disco, bastante de lo que es el disco, lo que es el sistema ligamentoso, las relaciones y vamos a hablar de dinámica articular. Así que va a ser un teórico extenso pero más que valioso para comprender todo lo que es este capítulo de articulación. Como ustedes pueden ver entonces, una articulación es tejido conjuntivo que une componentes de esqueleto y va a limitar o dejar o no realizar movimientos. Entonces sin duda necesitamos dos componentes que van a ser las superficies articulares, sea hueso, sea diente, cartílago, aquellos componentes del esqueleto y luego van a ser los tejidos de unión los que los van a relacionar a esas superficies. Ahora, estas articulaciones se van a clasificar según sea. Las cavidades, como dice ahí, que haya en esos tejidos de unión, si hay o no hay, y la movilidad, si hay movilidad o si no permite movilidad. Y ahí aparecen estos dos nombres, las sinartrosis, que van a ser aquellas que los tejidos de unión son macizos, que los tejidos de unión son de determinada contextura que no permiten el movimiento y la movilidad por eso no va a estar presente. En caso de lo que son las sinoviales, voy a tener una cavidad, si no es un tejido de unión macizo, sino que hay una cavidad adentro, si que en esa cavidad va a haber fluido sinovial y encima permite la movilidad. Esas van a ser las sinoviales. Algunas de estas nosotros ya vimos, tanto sinartrosis como sinovial. Ahora vamos a estudiar lo que son las sinartrosis, que según sea el tipo de tejido que está interpuesto se dividen en dos. Si es tejido fibroso van a ser o suturas o sindesmosis y si el tejido que está interpuesto es de cartílago pueden ser sincondrosis o sínfisis. Vamos a ver ejemplos de suturas. Ya vimos nosotros ese capítulo, ya tenemos el video ya con toda la descripción de lo que es la sutura, pero acá por ejemplo estamos viendo lo que sería un paladar joven. Si miren que tenemos un diente extemporario, miren la arcada bien semicircular, no es como la de los adultos. Entonces acá vemos dos huesos maxilares, dos huesos palatinos y una gran sutura bien activa a esa edad, una sutura palatina media. Una sutura que como son las suturas responden a estímulos mecánicos, generando crecimiento a partir de esos estímulos en determinados momentos. Otras suturas que vemos acá es la sutura incisiva, que ya la pueden incorporar, una sutura que se encuentra detrás de los incisivos, que separaría lo que sería el maxilar de una premaxila, pero esos son en estadios tempranos, después ya no la vemos. Y acá la sutura palatina transversal entre palatino y maxilar, como ejemplo de suturas que vemos en esta imagen, entre otras. Luego aparece la sindesmosis, donde el tejido interpuesto es ligamento, y acá aparece este ligamento, esto es hueso occipital, acá veo el temporal, el arco cigomático, esto es cuello, y me aparece este ligamento por ejemplo que es el ligamento nucal, aquel ligamento que es insertado en la protuberancia y cresta occipital externa, y luego de la inserción por lo que eran las apófisis espinosas de lo que son las vértebras cervicales. Entonces, este ligamento nucal es un ligamento que va a formar parte de una sindesmosis con respecto a lo que son estas vértebras, porque el tejido interpuesto es ligamento, entonces tenemos ahí un tipo de articulación sintesmosis. Ahora, si hablamos de lo que es el tejido cartilaginoso, claramente se nos viene a la mente base de cráneo, claramente podemos ubicarnos por delante, del agujero magno, porción vacilar del occipital, cuerpo del efenoides, y nuestra favorita, entre otras articulaciones de base de cráneo, como la sincondrosis esfenoccipital, aquella sincondrosis que era clave para lo que era el crecimiento en sentido ateroposterior de lo que es la base craneal, entre otras sincondrosis que nosotros vimos que iban formando lo que era esta base de cráneo, pero esta, al ser la que dura más, entre los 18 y los 25 años, permite crecimiento, va a ser una de las más principales en lo que significa base de cráneo. Y otra de las que tiene cartílago en el medio, que no hemos hablado tanto, pero es importante saber que estarían por acá, tienen lo que sería la mandíbula, en lo que sería el recién nacido, en los primeros meses de vida, después ya no, que son las síntesis. Las síntesis son dos superficies articulares que en el medio hay un cartílago, con lo que es muy parecido ahí a la una sincondrosis, pero estas superficies articulares tienen tejido fibroso, ¿sí? Hay un tejido que se va a mezclar luego con ese cartílago. Y el síntesis le vamos a decir a esta zona anterior y media de lo que es el cuerpo de la mandíbula, la zona de la síntesis, porque de las dos mitades de mandíbulas que tenemos al nacimiento, después ya queda como un hueso solo y funciona como un hueso solo, ¿sí? Pero esta es la zona de la síntesis, esta es la zona bien media. Al lateral de esta síntesis, por aquí y por aquí, que tenemos, por ejemplo, las fositas mentonianas, ¿sí? ¿Recuerdan? Esta va a ser la zona parasinfisaria, se me dice, porque para de que está a los lados de la síntesis. La síntesis siempre es lo que se relaciona a esta zona media del cuerpo de la mandíbula. Ahora, otra clasificación es según sea la complejidad, ¿sí? Ahora, si hablamos de las sinoviales, ellas se van a clasificar en lo que son simples, aquellas que van a relacionar, van a tener, por lo menos tienen dos superficies articulares seguras, va a tener ligamentos, una cápsula, va a tener una cavidad, porque esa cápsula va a formar una cavidad que va a estar llena, ¿sí? Recubierta por membrana sinovial, excepto donde sean las superficies articulares, ¿sí? Después va a estar toda recubierta, y por ende va a generar un fluido sinovial. Eso es una sinovial simple, sinovial aquellas que daban movimiento, ya nos fuimos de la clasificación anterior. Ahora, si le agregamos un menisco, ¿sí? O un disco, aparece lo que llamamos compuesto, ¿sí? Porque aparece otra superficie. Y cuando ya aparece otra superficie más articular, vamos a hablar de que son complejas. Bien. Y ahí tenemos una primera clasificación de sinoviales. Entonces, como sinoviales simples podemos recordar a lo que eran, esto es un hueso occipital visto de atrás, ¿sí? Acá vemos la vértebra, la primera vértebra cervical, que es el atlas, y aquí vemos el axis. Entre el atlas y el occipital, acá teníamos lo que eran aquellas superficies articulares del atlas que iban a articular con los cónditos del occipital. Ellos, entre ellos, iban a formar una sinovial, ¿sí? Porque permite el movimiento. Pero no tiene disco, es solo una cápsula pequeña que rodea cada una de esas superficies. Entonces, eso va a ser un ejemplo, ¿sí? De lo que es una sinovial simple. En cambio, esto, que es un corte de lo que sería la articulación témporo-mandibular, ¿sí? Acá vemos parte de lo que es temporal, ¿sí? Acá ya estamos en endocráneo. Este es el cóndilo. Esto es la fosa mandibular. Aparece un disco, ¿sí? Lo mismo acá. Este es entonces un corte frontal, un corte coronal. Aquí tenemos un corte sagital, ¿sí? Entonces, en este plano sagital vamos a ver el cóndilo claramente. Acá vemos el temporal, fosa mandibular, eminencia articular. Después lo vamos a describir mejor. Y acá vemos el disco, ¿sí? ¿Por qué son complejas? Porque este disco divide de tal forma, ¿sí? Casi que completamente a lo que sería esta cavidad articular que va a generar otra superficie, ¿sí? Como si fuera una tercera superficie. Como si fuera otro hueso que aparece. Entonces, esta otra superficie es la que va a generar que le digamos y clasifiquemos a esta articulación como compleja, ¿sí? Tenemos al cóndilo como una superficie, al disco otra superficie y a la eminencia articular, ¿sí? Como otra superficie articular. Ahora, según lo que es la forma, ¿sí? De lo que es estas sinoviales, tienen diferentes nombres, como ustedes pueden ver ahí. Planas, ¿sí? Bien fáciles de distinguir. Si ustedes se acuerdan, acá tenemos vértebras, ¿sí? Acá tenemos las sigapófisis o apófisis articulares. Eso, a recordar de la semana pasada. Estas son las dos apófisis transversas, ¿sí? Estas, por aquí estarían las láminas. Y estas que van hacia arriba y hacia abajo son las apófisis articulares o sigapófisis. Entre ellas, aquí, hay una sinovial, porque las vértebras permiten el movimiento entre ellas, ¿sí? Entonces, como son dos superficies que se corresponden, bien planas, le vamos a decir que son superficies, van a estar sinoviales planas, ¿sí? Es por la forma que tienen estas sigapófisis. Ahora, cuando tenemos una zona más redondeada, ¿sí? Con otra zona que recibe esa zona redondeada, ¿sí? Tenemos una convexidad, esa zona redondeada, y una concavidad que recibe, hablamos de lo que serían superficies condilias. Y en el caso de que haya dos, por ejemplo, en el occipital, que teníamos los dos cónditos del occipital, que articulaban con las superficies articulares de lo que era el atlas, ahí le vamos a decir que son bicondilias. Otra que nosotros vamos a ver, que es en silla, ¿sí? Que más o menos se puede ver en la articulación esternoclavicular. Esto es un esternón, ¿sí? Esta es la clavícula y esta es la primera costilla. El esternón, que ustedes lo ven acá, tiene como una formita, ¿sí? Y la clavícula como si fuera una silla de montar, ¿sí? Como si calzara una convexidad con una concavidad, pero se corresponden exactamente las concavidades y convexidades que están contrarias. Se corresponden exacto, entonces, como si fuera una silla de montar un caballo, ¿sí? Esa sería como la comparación típica, que es una de estas, la comparación y la clasificación típica, la externo. Esferoideas, hablamos de una superficie bien circular que va a articular con lo que es otra superficie que va a recibir esa esfera, así que es una zona bien esferoidal de lo que es el hueso que tiene esa convexidad. ¿Qué la vemos en la articulación del hombro? Claramente acá ubicamos que es el hombro. Ven que es bien, bien una esfera y está bien recibida, lo que permite gran rotación y gran posibilidad de movimiento, no como las planas, ¿sí? O algunas de las condiles que no permiten tantos movimientos. Esto al ser tan esferoidea, ¿sí? Permite gran desplazamiento como podemos hacer con el brazo. Y esta es trocoide, ¿sí? Que es totalmente distinta que acá vemos. Aquí arriba estamos viendo lo que es la vértebra primera cervical, este es el atlas, ¿sí? Y aquí por debajo el axis, que tiene una especie de apófisis, ¿sí? Que se llama diente del axis, que esto es tema de la semana pasada, que articula, ¿sí? Que hace como un pivote, ¿sí? Pivotea con lo que es el sector anterior de lo que es el atlas, y mediante un ligamento que lo va a tener relacionado, hace una articulación trocoide, ¿sí? Esta articulación que sería en este sector es la atlantoaxial media. Esa es una articulación trocoidea. Y articulaciones como ginglimos, como bisagra, aquí la vemos claramente con lo que es la articulación del codo, ¿sí? Que permite rotación y no traslación, ¿sí? Permite rotación. Ahora vamos a hablar entonces de lo que es esta articulación, ¿sí? Témporo-mandibular, que según la clasificación, ahora lo vamos a ver en alguna otra imagen, ¿sí? Va a ser ginglimo-plana, ¿sí? Pero eso lo guardamos para después, para entender después nosotros lo que es esa clasificación. Ahora vamos a estudiar las superficies articulares de esta ATM, que va a tener una superficie articular superior, o superficie articular del temporal, ¿sí? Y va a tener una superficie articular mandibular, ¿sí? O inferior, ¿sí? Y el disco como el gran nexo entre ellas dos. Entonces, la superficie articular superior va a ser la eminencia articular, que la vemos acá, ¿se acuerdan? Es decir, elevación, y la fosa mandibular, que la vemos toda acá, ¿sí? Ahora, ellas dos van a ser los accidentes que van a relacionarse con el cóndilo, aunque la parte activa va a ser la eminencia articular. Los movimientos del cóndilo van a estar relacionados con la eminencia y nunca con la fosa mandibular. Ahora, como límite de inserción de lo que es la cápsula, ¿sí? Se va a insertar. Si ustedes se acuerdan, miren acá, este es el temporal. Esta es una vista inferior. Acá tenemos el arco cigomático, ¿sí? Este ya es el efenoides, agujero oval, agujero espinoso. Miren acá, esta soltura, ¿sí? Entonces, acá tenemos el temporal, acá tenemos la porción petrosa, ¿sí? Acá tenemos apoblisis estiro y agujero estilo mastoideo. Acá empezaría la porción mastoidea. Entonces, los límites de inserción de cápsula de esta superficie articular va a ser aquí tendríamos el plan intratemporal. Entonces, va a ir hasta que empiece el plan intratemporal, ¿sí? De eso adelante, el límite posterior, la fisura tímpano-escamosa, ¿sí? Que se acuerdan que esta fisura tímpano-escamosa, que sería petro-timpánica, y que eso también lo digo en los videos, y petro-escamosa. Entonces, petro-escamosa hacia afuera, petro-timpánica hacia adentro, por lo que es la placa timpánica. Entonces, esta va a ser mi límite posterior. A nivel lateral va a ser el tubérculo cigomático, que se acuerdan bien a lateral de la eminencia, este tubérculo que vemos acá, antes de que empiece el apófisis, ¿sí? Y hacia medial va a ser la espina del efenoide, que la vemos acá, si la ven ahí, bien a lateral del agujero espinoso, y esta sutura, ¿sí? Efeno temporal, ¿sí? Y ahí, si hacemos así, y bordeamos todo esto, esa va a ser la superficie articular superior. Aquí, un poco para verlo en dibujo, ¿sí? Claramente, aquí estaría la eminencia articular, la fosa mandibular, aquí ya empezaría el plan infratemporal, que sería ese ángulito que les marco acá. Entonces, aquí ya vemos lo mismo que estábamos viendo, esta es la misma imagen, vista inferior, y acá un poquito la vista lateral, ¿sí? Entonces, eminencia articular estaría aquí, ¿sí? Donde ustedes ven ahí la flecha, y la fosa mandibular aquí atrás. Entonces, si se acuerdan los límites laterales, van a ser el tubérculo cigomático, esto le vamos a llamar raíz de la poclicigomática, y termina acá en el tubérculo poclenoideo. Bien, acá la vemos, el tubérculo poclenoideo, era tubérculo cigomático aquí, y tubérculo poclenoideo aquí, que se continuaba aquí, un poquito con la cresta poclenoideo, ¿sí? Que acá la pueden ver acá, ¿sí? Tubérculo poclenoideo y cresta poclenoideo, que después aparece la fisura timpano, estamos, están muy relacionadas ellas. Bien, entonces, esos son los límites, ¿sí? De esta superficie articular superior. Entonces, ¿qué tiene en esto, esta superficie articular superior? Miremos este corte sagital, acá vemos el cóndilo, acá vemos el temporal, el disco, claramente acá está la fosa mandibular, la eminencia articular. Para destacar de lo que son estos, estos accidentes, la eminencia articular, que la ven acá, tiene una vertiente posterior, que sería la que mira a la fosa mandibular, y una vertiente anterior, que miraría hacia el plano infratemporal, esta vertiente posterior, es la que le vamos a llamar guía condilia, ¿sí? Que eso es clave. ¿Qué quiere decir? Que el cóndilo, cuando se va a relacionar en los movimientos mandibulares con la eminencia, nunca con la fosa, siempre con la eminencia, se va a apoyar en esta pared, ¿sí? Y le va a deslizar por esta pared, hasta llegar hasta los límites que ella pueda llegar. Este cóndilo con el disco, ¿sí? Entonces, este disco y cóndilo, que le vamos a llamar complejo cóndilo disco, porque siempre viajan juntos, y después lo vamos a entender por qué, van a viajar inicialmente por esta vertiente posterior, que es la guía condilia, ¿sí? Ustedes lo van a ver claramente, ¿sí? Pero les voy a destacar, esta es mi guía condilia, y la eminencia, entonces, va a ser la parte activa. La fosa mandibular, como ustedes ven, claramente está limitada por la eminencia, y atrás ya se va a limitar por lo que era la placa timpánica, ¿ok? Que no forma parte de la fosa, ¿sí? Es extraarticular. Entonces, ustedes ya pueden ver el espesor de lo que es la eminencia articular, mira la cantidad de hueso, que está afla para recibir presiones, y miren el espesor de la fosa mandibular, apenas unos milímetros de hueso, ¿sí? Ya estoy en cavidad claneada acá, quiere decir que, una impactación del cóndilo en la fosa, podría, claramente romper este hueso, aunque hay otros mecanismos que después vamos a ver, que suceden, que no permiten que eso suceda, pero, jamás se apoya el cóndilo en la fosa, la parte activa de la superficie articular temporal, es la eminencia articular. Ahora, la superficie articular inferior va a estar de la mandíbula, ¿sí? Aquí vemos una vista anterior de lo que es el cóndilo, una vista posterior, y acá una vista lateral. Entonces, claramente, podemos diferenciar lo que es la cabeza del cóndilo, y el cuello del cóndilo, ¿sí? Acá claramente es un cuellito, cabeza del cóndilo, y allá en el sector más inferior, que se une con la rama, el cuello del cóndilo. Entonces, va a tener dos vertientes, una vertiente anterior, que la vemos acá, y una vertiente posterior. En esta vista capaz de poder ver mejor la vertiente anterior, que sería así, y acá ya cambia y se hace vertiente anterior. Anterior acá, perdón, y posterior aquí. ¿Sí? Que la arista que la separa sería esta que vemos acá. Bien, en general la posterior es más larga, ¿sí? Pero, eso depende la edad y el momento de la vida. Miren la disposición de este cóndilo, ¿sí? Siempre tiene una disposición de lateral y anterior, esto es lateral, es un cóndilo derecho, de lateral y anterior a medial y posterior, ¿sí? Tiene esa inclinación. Ahora, los tejidos de recubrimiento óseo, van a ser aquellos lugares donde, en los lugares que van a estar relacionados con las altas presiones, ¿sí? Hay una disposición de lo que es cartílago, ¿sí? Vamos a ver, más que cartílago, va a ser tejido fibroso. Entonces, en esta imagen, lo vamos a ver claramente acá, si ven que está bien engrosadito, estos milímetros, sería la vertiente posterior de la eminencia articular, la ida condilia, y esta zona, ¿sí? superior de la cabeza del cóndilo, sobre todo esta zona acá, que lo ven como está engrosado. Entonces, eso genera que esta superficie de hueso, ¿sí? tenga un sustento, ¿sí? de tejido fibroso, que la hace apta a esa superficie, que podría ser rugosa, la deja bien lisa, para que esos movimientos de deslizamiento, que se dan entre el cóndilo y la eminencia articular, sean eficaces, y no haya ningún problema, en lo que es a nivel estructural. Estos, no, estos lugares, estos tejidos de recubrimiento óseo, no están inervados, imagínense, si tuviese inervación, y estuvieran a la presión, sentiríamos dolor, en todo momento, en todo momento que ellos tengan un contacto, entonces, no están tampoco sirrigados, ¿sí? pues tampoco podría, podría generar algún problema, a nivel de esa irrigación, a nosotros en esta, todo en esta cavidad articular, tenemos lo que es el fluido sinovial, ¿sí? Ese fluido sinovial, es el que va a lubricar, y nutrir a estos tejidos de recubrimiento óseo, que ellos, van a hacer un efecto de esponja, y van a retener, ese también, ese fluido sinovial, y también lo van a, cuando suceden las presiones, lo van a expulsar, que a eso se le dice, que es una, lubricación, por lagrimeo, que eso ustedes lo van a, a entender, es lo mismo que, podemos ver acá, ¿sí? Este es el conducto auditivo externo, es casi, acá vemos el cóndilo, ¿sí? Casi la misma imagen que acá, solo que acá la eminencia está cortada, pero ven el grosor, miren acá el grosor, claramente de este, el tejido de recubrimiento óseo, así que, acá comenzaría, a hacerse más claro, ¿sí? Pero sobre todo, acá en el cóndilo está, de una manera, que uno lo puede ver, claramente. Ahora, vamos a hablar del disco, y acá lo vemos, claramente, ¿sí? En esta corteza gital, que es un corte coronal, lo vemos acá. Este disco, divide, lo que es la cavidad articular, en dos compartimientos, uno, supradiscal, y otro, infradiscal, ¿sí? Entonces, acuérdense que el disco, siempre se mueve con el cóndilo, ¿sí? Va como si fuera, un paracaídas, ¿sí? Agarradito, de ese, de la cabeza del cóndilo, ¿sí? Y entonces, si baja el cóndilo, baja el disco, si sube el cóndilo, sube el disco. Entonces, eso genera, ¿qué? Como van siempre juntos, ustedes, pueden llegar a, a palpar, lo que es el cóndilo, ¿sí? Por delante del conducto auditivo externo, se apoyan, sus dedos índices, y abren, lo que es la boca, van a sentir, si abren un poquito, no van a sentir nada, pero si abren grande, claramente van a sentir, los polos laterales, de los cóndilos, ¿sí? Van a sentir, los polos laterales. Entonces, ese, si ustedes, se fijan, que después lo vamos a ver claramente, pero, lo que sería, el movimiento, de lo que es el, el cóndilo, él, hace una rotación, él, rota, y, llega un momento que, se desplaza hacia adelante, ¿sí? se traslada, hace una rototraslación. Entonces, como hace una rotación esto, hace una rotación, siempre en relación al disco, que siempre va a estar con él, siempre en este compartimento, voy a encontrar, el movimiento, que va a relacionar el disco, ¿sí? Con el cóndilo, va a ser de rotación, por eso, por ese, ese compartimento, le vamos a decir, que es una, es una articulación, el gíngono, ¿bien? Pero si analizamos, este compartimento, que lo vemos acá, ¿sí? El supradiscal, ¿sí? Abren, ustedes ven que se desplaza el cóndilo, se desplaza el disco, entonces, porque van juntos, entonces, hay una situación, de que, el disco, va hacia adelante, ¿sí? Se traslada, con respecto a este compartimento, supradiscal, ¿sí? Esto queda acá, el disco, se mueve hacia adelante, se trasladó, entonces, como no son superficies, tan concordantes, Cada una, se van a estar relacionando, con vexidades, y con cavidades, se relacionan, más o menos, como lo que son, los huesos planos, ¿sí? En ese movimiento, de traslación, entonces, decimos, que como estos compartimentos, tienen movimientos, totalmente distintos, rotación en el infradiscal, y traslación en el supradiscal, es una articulación, es una articulación, ginglimo, plana, y ahí, venimos a entender, un poco, cómo era, la, eh, clasificación, de esta, ateo. Entonces, si ustedes ven ahí, que, el disco, tiene inserciones posteriores, tiene inserciones anteriores, ¿sí? Y en esta imagen, ven que el disco, que también genera estos compartimentos, supradiscal, infradiscal, tiene inserciones laterales, e inserciones mediales. Bien, ahí sabemos un poco, entonces, que se relaciona con estructuras, miren, este es el perigoideo lateral, esta es la porción inferior, aquí, la porción inferior, estaría acá, ¿sí? Que después lo vamos a ver en otras imágenes, pero, para que relacionen un poco, con qué cosas vamos a estar, relacionándonos con respecto al disco. El disco, como ustedes ven acá, tiene lugares más gruesos, otro más fino, otro tal vez un poquito más grueso, que, se va a dividir, en lo que es, dos bandas y una sola. Una banda posterior, que la ven hasta acá, una zona intermedia, y una banda anterior. Bien, entonces, banda posterior, dos bandas, una banda anterior, una banda, perdón, banda posterior, ¿sí? Que mira hacia atrás, banda anterior, hacia adelante, y una zona intermedia. No es una banda intermedia, es solo una zona, pero es una zona que se deprime, no forma una banda en sí. Y, por detrás de esta banda posterior, se va a relacionar con esta zona, por detrás del cóndilo, que se va a llamar zona retrodiscal. Zona muy importante, por sus inserciones discales, y por la cantidad de elementos que van a pasar por ahí, y van a ser claves para entender las relaciones de este cóndilo. Entonces, compartimento infradiscal relacionado con el cóndilo, supradiscal relacionado con la fosa mandibular, y la eminencia articular. Y ya ven como el cóndilo va posicionando, y tiene la forma de la superficie a la que se enfrenta, concavidades entre convexidades, y convexidad, y genera unas convexidades entre las concavidades que vemos acá. Y en él se va amoldando a la superficie. Aquí tenemos unos lindos dibujos y esquemas de lo que es el disco, que acá lo vemos en este celeste más oscuro, la banda posterior, y acá en punteado estaría el cóndilo, casi la misma visión, banda posterior, la zona intermedia, que se deprime, y la banda anterior. Bien. Y rodeando el cóndilo, ¿qué va a estar? Todo lo que es la cápsula. Cápsula que lo va a rodear en todos lados, ¿sí? Que sería esto que está en celeste. Ahora, el cóndilo se va, perdón, el disco se va a insertar, ¿sí? En lo que son diferentes lugares, ¿sí? Que son las inserciones colaterales del disco, que las vamos a estudiar a continuación. Pero para que vean en esta vista superior, la banda posterior, la zona intermedia, banda anterior, y acá vemos las inserciones del disco y la forma que le podemos dar al disco, que tiene un borde anterior, que va a tener las inserciones temporales anteriores hacia arriba y mandibulares hacia abajo, y lo que son la zona retroviscal, ¿sí? Por detrás, en este borde posterior del disco, y voy a tener un extremo lateral y un extremo medial, que van a tener sus inserciones. Y aquí, más por detrás, vemos la cápsula, que aquí, representada como el ligamento temporomandibular, a este nivel. Este sería el ligamento temporomandibular, no es todo esto, ¿sí? Es este sector lateral de la cápsula. Entonces, para ver un poquito, miren acá, miren el disco, cómo tiene inserciones en su borde anterior, inserción temporal anterior, e inserción mandibular anterior. Las ven ahí claramente las dos, ¿sí? Una va a estar por delante de la eminencia articular, y otra con respecto a la vertiente, la mandibular, la vertiente anterior, de lo que es el disco. Del cóndilo, del cóndilo, ¿sí? Entonces, estas inserciones limitan, este es el compartimento supradiscal, el sector anterior lo va a limitar a esta inserción temporal. Y la inserción mandibular va a limitar, el sector anterior del compartimento infradiscal, ¿sí? Estas dos inserciones son inserciones colágenas, ¿sí? Y van a ser inserciones que no van a estar relacionadas con la cápsula, porque en el sector anterior, no va a haber cápsula, ¿sí? Si en los sectores laterales, y en el sector lateral, medial y posterior, ¿sí? Eso como ya a destacar, cápsula en el sector anterior, no hay. Ahora, si miramos el sector posterior de este disco, que lo vemos acá claramente, vemos dos láminas, ¿sí? Esta zona retroestral tiene una lámina superior y una lámina inferior, ¿sí? Lo mismo acá, lámina inferior y lámina superior, ¿sí? Que la superior le podemos decir inserción temporal posterior, y la inferior inserción mandibular posterior. Estas dos láminas superior e inferior, vamos a decirles como lámina, se van a relacionar la superior, ¿sí? Y aquella cresta poblenoidea que estaba muy juntito, y la inferior va a ser a la cara posterior de lo que es el cóndulo. Ahora, ambas tienen una histología diferente, ya que la inferior es colágena, ¿sí? Acuérdense que las estructuras colágenas permiten que sean deformadas, pero no que sean estiradas, y la lámina superior va a ser elástica, ¿sí? Va a tener un predominio elástico, ¿sí? Entonces, lo elástico sí puede ser estirado, y luego que cesa esa tensión que lo estira, retoma su longitud original, así como si fuera un elástico del cual nosotros, vamos a decir, una gomita elástica, ¿sí? Esta lámina, y eso lo anotan brillantina, ¿sí? Porque esto es clave total, la lámina superior de la zona retrodiscal, es, tiene un predominio elástico, ¿sí? Que va a ser clave para entender el funcionamiento de la articulación. Entre ambas, ¿sí? Entre, en esta zona retrodiscal, va a aparecer el paquete básculo nervioso, va a pasar por así, ¿sí? Nervios y vasos van a pasar por el sector posterior, ya que funcionalmente el cóndilo no se va a dirigir hacia atrás jamás, ¿sí? La placa timpánica y la fosa mandibular no son lugares para soportar presiones, por eso, por aquí sí vamos a tener, lo que es, la inervación y la irrigación, que si nosotros miramos a lo que es el disco, vamos a ver que, el disco está inervado y irrigado, excepto en la zona media, porque aquí es donde vamos a tener las presiones, pero toda en la periferia, sí, que luego vamos a entender qué nervios, y cómo se distribuyen, pero eso va a destacar, ¿sí? En la zona retrodiscal va a pasar lo que son estos, este paquete neurovascular. Entonces, ya vimos las inserciones anteriores y posteriores, nos faltan las laterales y mediales, que eso después, eso lo vemos después, cuando veamos lo que son el sistema ligamentoso, pero vamos a hablar un poquito de las relaciones discos musculares con lo que es el borde anterior, ¿sí? Que aquí vemos, que se va a relacionar con un músculo, que es el músculo terigoidea lateral. Acá vemos la porción inferior, que se puede abrir dos porciones inferiores, se insertaba en la fosita terigoidea, y una superior, que es la que va a estar en mayor relación con este disco articular. Entonces, a mí me gusta esta imagen, que es una vista superior, miren, este es el cóndilo, que estaría por acá, y acá está el disco, pero el disco está cortadito, el disco sería hasta todo lo punteado, el disco, o sea, por lo que te apoya sobre la cabeza del cóndilo, ¿bien? va a ser el terigoideo lateral, la porción superior, que acá la ven, que es la porción más chica, ¿sí? Que acá la ven en la superior, y acá en la inferior bastante más grande. Entonces, ¿se inserta? Si él tiene inserciones, puede tener inserciones en el disco, ahora vamos a ver, pero siempre cuando se inserta en el disco, va a ser en la mitad medial del disco, no es en todo el borde anterior, sino que ese borde anterior, que sería todo esto, todo esto, mi borde anterior, va a ser en la mitad. Ahora, estas relaciones, estas variantes, son las que nosotros podemos encontrar, ¿sí? En relación a la inserción de la porción superior del terigoideo lateral, ¿sí? En este caso, si ustedes ven el esquema, acá vemos cóndilo, eminencia articular, fosa mandibular, el disco, esta es la zona retrodiscal, la zona anterior, y ven la porción superior del terigoideo lateral, que se inserta en el disco, pero también se inserta en el cóndilo. Esta, entonces, sería que tiene una doble inserción. La porción inferior, siempre se va a insertar en la fosita terigoidea, eso es constante. Ahora, en esta, ven la porción inferior en la fosita terigoidea, y la superior separadita, de lo que es la porción inferior, que se inserta en el sector anterior. Eso es cuando la porción superior del terigoideo lateral, se inserta en el disco, solo en el disco. Y aquí, vemos como, tanto la porción superior, como la inferior del terigoideo lateral, van a tener inserción, en lo que es la fosita terigoidea. Y en este caso, no tiene inserción, que son los casos, donde uno se pregunta un poco, cómo hace para funcionar correctamente, ¿sí? Porque, eso igual lo vamos a aprender, en la dinámica mandibular. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Miren, este es un estudio que encontré, muy valioso. Acá tenemos una disección, y aquí tenemos como un dibujo, ahí medio a mano que hicieron, que está muy bueno. Entonces, acá vemos la rama, acá estaría el cóndilo, acá sacaron la púfisis coronoides, ¿sí? Acá estaría el cóndilo, que sería, comparen ustedes con el dibujo, es lo mismo. El disco, por arriba del cóndilo, y acá claramente ven un músculo, que sale por acá, esto es muy real, es muy linda la disección, y esto acá vemos otro. ¿Sí? Y aquí vemos otro músculo acá. ¿Sí? Lo llegan a ver, vemos algo que sale acá, algo que sale acá, en la dirección de la fibra, y algo que sale por acá abajo, mucho más grande, esto que, entonces, la S es la porción superior del terigoideo lateral, que tiene una inserción en el disco, se va a la D, y otra se va a la C, al cóndilo. ¿Sí? Y esto, es la porción inferior del terigoideo lateral. ¿Bien? Acá vemos el espacio entre los dos terigoideos. Entonces, entre las dos porciones del terigoideo lateral, perdón. Entonces, este es un caso donde, yo tengo inserción, del terigoideo lateral, en el disco, la porción superior en el disco, y en el cóndilo, y la porción inferior siempre en el cóndilo. ¿Sí? Es muy clara la imagen, realmente muy linda. Ahora, si miramos acá, vemos, el cuello del cóndilo, el disco que anda por arriba, acá vemos un músculo por acá, y otro músculo por acá. Claramente, los dos bien divididos, y el espacio entre ambos. ¿Sí? Entonces, aquí ya podemos ver que, este, esta porción superior del terigoideo lateral, se inserta solito, en el disco. Tiene una inserción sola en el disco, en este cadáver. En este caso, y como siempre, la porción inferior, en la fosita terigoide. Y aquí, sí que es la, tal vez la más brava, aquí vemos, el cuello del cóndilo, el cóndilo, el disco, acá ya la superficie articular, del temporal. Y acá, vemos un pedacito de cápsula, así que quedó, y vemos, un músculo aquí, otro músculo aquí, y un músculo que aparece acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué les está mostrando acá? Que lo pueden comparar muy bien con este dibujo. Vemos la porción inferior del terigoideo lateral y la superior, que ambas tienen juntas, desde el cóndilo. Ven un disco que no tiene una inserción anterior. Ven, se ve claramente como que está abandonada. Y se ve como una especie de porción medial, que esta no es, frecuente, y se la pueden olvidar si quieren, pero les muestro en lo que sería este cadáver. Hay como una tercera porción que se describe también, ¿sí? Que puede tener tres porciones del terigoideo lateral, que estaría acá. ¿Sí? Y esto es la arteria maxila. ¿Está? Como les quiero mostrar que hay un vaso ahí que estaba pasando. Pero ven acá como tenemos el caso y se ve claramente que hay veces que puede que el disco no tenga una inserción muscular anterior. Entonces, ahora vamos a hablar del sistema ligamentoso. Y algo ya hablamos nosotros, pero yo quiero hablar un poquito de las inserciones del disco. Que las anteriores, ¿sí? Y las posteriores ya las vimos, ¿sí? Colágenas casi todas, acuérdense que la lámina superior de la zona retrodical es elástica y eso hay que recordarlo. y aparecen y ahora sí en el sector medial y lateral las inserciones ¿sí? Medial y lateral del disco, ¿sí? Que van a tener inserciones hacia el temporal y otras hacia los polos del cóndilo, ¿sí? Entonces, el disco se inserta en los polos lateral y medial del cóndilo como también en las superficies del temporal. Pero estas estructuras que van hacia los polos del cóndilo, ¿sí? Estas son estructuras colágenas muy cortitas, muy firmas. ¿Qué significa eso? Que genera que es que si el cóndilo ven como el cóndilo tiene como si fuera no sé unos auriculares como los auriculares que uno uno los puede encontrar colgadito de los polos al disco. Este es el disco, un corte frontal. Compartime el infradiscar acá y el supradiscar acá. Entonces, ¿qué quiero que vean ustedes? Que si el disco baja, perdón, el cóndilo baja, el disco baja también porque estas inserciones son tan cortitas, ¿sí? Tan firmes que hace que se vaya con él. Pero, del otro lado, del lado superior, alguien me tiene que dejar ir a ese cóndilo que tiene esta lámina. ¿Se acuerdan que esta lámina que está acá arriba, como es estirable, permite que el cóndilo, cuando baja y se vaya hacia adelante, vaya y se lleve al disco tranquilamente, porque se va a estirar. ¿Sí? Esta lámina superior de la zona insradiscal, cuando el disco se baja y se adelanta, se estira y permite que el complejo cóndilo-disco pueda dirigirse hacia adelante. así que después lo vamos a ver ahora en lo que serían los videos. Pero eso a tener en cuenta, ¿sí? A sacar un buen apunte de eso. Inserciones lateral y medial en los polos del cóndilo y muy cortita, ¿sí? Que hacen que, combinado con la lámina superior de la zona retrodiscal, que es colágena, perdón, que es elástica, perdón, elástica, elástica, permite que se vaya con el cóndilo ese disco, lo deja ir, pues se estira y después luego van a retroceder que eso lo vamos a atender en la mecánica articular. Pero vamos a seguir estudiando los demás. Entonces, la cápsula, ¿sí? Que va a rodear la articulación, ¿sí? Miren acá, este mismo corte que el anterior, pero vemos las inserciones del disco, ¿sí? Pero vemos inserciones de la cápsula que van a ser inserciones mediales temporal y lo que sería cóndilo y inserciones laterales, ¿sí? Que eso se puede ver claramente. Esta cápsula es la que va a determinar y va a generar esa cavidad articular, ¿sí? Que la va a rodear excepto en el sector anterior. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver ahí? Que van a ver haces superficiales como este, ¿sí? Y hay otros que están acá que en este caso fueron sacados, pero la cápsula a nivel lateral tiene haces superficiales y este, que es uno de los más reconocidos, que es el ligamento temporomandibular, ¿sí? Que es un, lo ven acá, en diagonal, es un haz oblicuo, faltarían los haces verticales que los sacamos para poder ver los haces profundos, ¿sí? Que este se llamaba ligamento lateral. Este ligamento aparte de generar una una cavidad articular, ¿sí? Compartimentar lo que es la articulación con lo que es el disco, van a a generar también eh, van a tener una relación directa en lo que es el movimiento del cóndilo, ¿sí? Porque ellos van a estirarse hasta cierto punto y decir, bueno, se va a rotar el cóndilo hasta el estiramiento máximo de este de este ligamento y luego vamos a hacer una traslación, ¿sí? Entonces acá ya tienen un poco estos ligamentos como se disponen. Hay mediales que los ven acá, ¿sí? Y hay laterales que hay superficiales como este, el temporomandibular y oblicuo como este perdón, este oblicuo y superficial y este profundo y horizontal que es el ligamento lateral. Y lo mismo que veíamos acá, ¿sí? Los ondes superficiales, los profundos, ¿sí? Que limitan, van a limitar, acuérdense, los futuros movimientos, ¿sí? O direccionar, si le queremos poner otra palabra y acá vemos un poquito, ¿sí? En un cadáver fresco, este conducto adictivo externo, el cóndilo, aquí vemos la cápsula. ¿Ven que no se ve de otro color ni nada? Es muy difícil tal vez, pero este nivel y con esta dirección aquí veríamos lo que sería el ligamento témporo-mandibular. ¿Ven que no se ve la cápsula? ¿Ven que no se ve la cápsula? Bien, entonces acá un poco para relacionar lo que es las inserciones ¿sí? de lo que es el disco temporales temporales anteriores anteriores que es la superficie articular temporal. Esto es como para resumir todo. Aquí por detrás sería la superficie temporal posterior, acá sería la lámina superior de la zona retrovisual, esa es la elástica que guardan en serie, muy preguntada y muy clave para entender y aquí las inserciones laterales y mediales ¿bien? de lo que es el disco. Lo mismo acá, inserciones anteriores, inserciones posteriores del disco, inserción mandibular anterior, mandibular posterior o la lámina inferior de la zona retrovisual, esta es una vista anterior y esta es posterior y a los lados los polos del cóndilo también inserciones del disco. ¿sí? Ahora la cápsula, ven cómo está en el sector lateral que la vimos recién, en el sector posterior también, la va a cubrir en el sector medial también, ¿sí? va a tener esa disposición, lo ven acá, sector lateral, los polos del cóndilo también, en el sector posterior también, o sea, lateral, medial y posterior, pero miren adelante, no tenemos el celeste porque tenemos una relación muscular, queda abierta la cápsula hacia adelante en relación al músculo pereoideo lateral. Ahora, los otros ligamentos, ya vimos las inserciones colaterales del disco como sistema ligamentoso, vimos lo que era la cápsula, ¿sí? y ahora vamos a ver los ligamentos extrínsegos, que ya los conocemos, son viejos conocidos, como este, ¿sí? Acá está medio transparentado, se puede estaría del otro lado, esta língula mandibular, es una vista lateral, entonces, el efeno mandibular de espina del efenoide de salíngula, y el estilo mandibular de estiloide de sabor de posterior del ángulo, que ya los conocemos, ¿sí? Ellos, tal cual como estos ligamentos, van a limitar también los movimientos de la mandíbula, se cree que limita, ¿sí? no es una función, pero es como una acción que ellos van a estar involucrados, entonces, si miramos este ligamento que se inserta bien atrás de la mandíbula, limitaría la protrusión, que es el movimiento hacia adelante, excesivo de la mandíbula, si la mandíbula se va muy para adelante, él se va a tensionar y va a limitar ese movimiento. Ahora, este como viene de arriba hacia abajo, una apertura muy grande, ¿sí? limitaría una apertura excesiva de la mandíbula, entonces, se tensa y no dejaría una apertura que sea peligrosa para lo que es la conformación de la articulación. Y estos que vimos acá, lo que sería este, que es el ligamento temporomandibular, los aces oblicuos, generarían que la mandíbula rota, inicialmente cuando se abre poquito la boca, y rota hasta que esto se tensa de tal manera que después tiene que trasladarse y se dirige hacia adelante. Esa sería una limitante que podría tener este ligamento temporomandibular y estos aces verticales también estarían relacionados a los movimientos de lateralidad, a lateralidades muy excesivas de lo que sería el cóndilo, estarían limitando que no sean dañinos para esta articulación. entonces ustedes ya pueden ver ahí como estos ligamentos tienen como una función aparte de relacionar las estructuras también de proteger. y las relaciones que son claves para entender esta articulación porque entender las relaciones es lo que les va a permitir a ustedes entender qué elementos están relacionados y cómo se relacionan con la articulación. Entonces acá vemos claramente la articulación y les habla de un naveo que es el aurículo temporal. El aurículo temporal este nervio va bien en la dirección él viene desde medial cruza todo por acá por medial va por atrás de la articulación y luego hacia lateral y sube entonces él va a ser clave para la inervación de esos sectores del disco entonces ya saben que la ATM es inervada ustedes saben que los nervios que inervan la articulación son los que inervan los músculos entonces el trigémino que inerva los músculos que mueven la articulación va a inervar la articulación entonces una de las ramas va a ser el aurículo temporal sectores medial posterior y lateral y ya nos queda grabado brillantina a esos conceptos y el sector y el sector que el aurículo temporal no pasa va a estar relacionado con el temporal profundo posterior que daría con el mas etérico ellos dos forman el nervio temporo mas etérico y de ahí salen estas dos ramas el sector anterior de la ATM entonces ahí ya nos queda completamente formada la inervación de la ATM ya que en el sector central no va a tener inervación sector medial posterior y lateral aurículo temporal sector anterior temporal profundo posterior o temporo mas etérico también es correcto bien otro de los elementos mediales y claves que van a estar relacionados con esta articulación va a ser la arteria maxilar así que también eso lo vamos a incorporar y como en relación lateral si miren acá la cápsula lo mismo que acá miren todas las cosas que tenemos vamos a tener esta que es la glándula parótida que va a estar en relación con el sector lateral estas ramas que son que ven acá que son las ramas del nervio facial que van a estar por encima las ramas temporales sobre todo las que están más cerca son claves para ellos son los que inervan los músculos de la expresión facial así que hay que tener cuidado con ellos por ejemplo las cirugías que involucran una una vía lateral para llegar a esta articulación ellos son los que hay que tener cuidado porque pueden afectar los músculos que luego van a inervar y que van a afectar la expresión de la cara y hacia lateral vamos a tener la arteria y vena temporal superficial con el nervio aurículo temporal que venía acá que es el mismo que ven acá subiendo lo ven subiendo acá en amarillo ellos tres que están ahí relacionándonos con esta articulación temporomandibular van a formar el paquete temporal superficial ¿si? formado por nervio auriculo temporal y arteria y venas temporales superficial ¿si? bien entonces lo que les voy a pedir es son claras estas relaciones estas son las más importantes aunque ustedes van a leer y es importante que detallen cada una de estas relaciones ¿si? las mediales y las laterales las priorice en este caso pero las anteriores también son claras ahora vamos a hablar entonces de lo que es la dinámica mandibular ¿si? entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la apertura ¿si? de entender los movimientos que se dan aquí vemos tres situaciones ¿si? que esta situación es una situación particular ¿si? que es una situación puramente articular donde el cóndilo se coloca en el sector más anterior perdón más posterior y superior ¿si? con respecto a la inminencia articular entonces en la guía condilia cuanto más superior ¿si? bien superior y posterior aquí cuando está en ese contacto le decimos que estamos en relación centro ¿si? ¿por qué se habla de relación céntrica? si ustedes después lo van a extender habla de una centricidad ¿si? de fuerza ¿si? quiere decir que las fuerzas que se van a transmitir entre los huesos entre los dientes que a partir de la de la acción muscular van a estar en equilibrio cuando los cóndilos van a estar eh el cóndilo en la posición más posterior superior ¿si? con respecto a la inminencia articular y el disco que esté correctamente interpuesto ¿si? con la zona intermedia entre las convexidades ¿si? eso es lo primero a destacar ahora eso no siempre se da en toda la mayoría de las personas no estamos en relación céntrica por ejemplo cuando mordemos ¿si? que ahí hablamos de oclusión céntrica es oclusión máxima o sea el máximo engranamiento con una relación céntrica articular eso es oclusión céntrica que sería lo ideal y lo que buscamos por ejemplo los tratamientos de ortodontes ¿si? que la relación articular y la oclusal de los dientes sea concordante y la mejor ahora cuando nosotros abrimos ¿si? eh podemos generar dos fases que ustedes lo pueden palpar claramente por delante del trago del conducto auditivo externo ¿si? si colocan sus índices van a se abren un poquito no van a sentir mucho pero es la primera fase que es la fase de rotación del cóndito y luego van a tener una fase de traslación que ahí sienten claramente sus cónditos ¿si? acuérdense que en esta zona ¿si? de rototraslación el complejo cóndito disco es el que se mueve ¿si? se mueve hacia adelante todo junto ¿si? eso es clave para entender un poco la mecánica articular entonces acá lo mismo acá vemos una relación céntrica en la posición óptima de este cóndilo en relación a la oclusión en este caso sería una oclusión céntrica también pero la relación céntrica es puramente articular no importa los dientes entonces apertura ¿si? partimos de oclusión máxima y la fase 1 el cóndilo que rota alrededor del eje intercóndilo o sea sería un eje que pasa por un cóndilo y el otro una línea ¿si? un eje que pasa por ese punto que ven ahí ¿si? y ese eje le vamos a llamar eje de bisagre ¿si? entonces cuando ustedes abren al menos separan los dientes dos milímetros ahí hasta ahí estamos en una fase de rotación luego si abrimos más ya se desplaza hacia adelante ¿si? entonces tenemos una rototranslación pues sigue rotando pero hay un desplazamiento hacia adelante por ejemplo volvemos a explicarlo porque el ligamento temporomandibular se estira tanto que no puede que siga rotando en esa posición y genera que se desplace hacia adelante ese complejo cóndilo-disco si acuerdanse que si va el cóndilo el disco va con él entonces aquí para que ustedes vean ¿si? como inicialmente hay una rotación ¿si? el disco acá con el circuitivo externo acá sería la eminencia el cóndilo rotación y luego acá ya traslación acá ya se fue hacia adelante en la apertura ven como el disco que estaba acá ya se va todo hacia adelante ¿si? o sea el complejo cóndilo-disco se mueve junto ¿si? estaban juntos en la rotación y están juntos en la traslación ¿si? acuérdense por las inserciones que tiene tan intrincadas entre el disco y el cóndilo y que esa lámina superior de la zona retroviscal que es elástica permite ese movimiento y aquí un video que es muy visible de lo que es esta relación entre lo que es el disco y el cóndilo entonces para que ustedes vean y vayan prestando atención lo vamos a ver varias veces tal vez el cóndilo la esposa vandibular y el disco con la inserción del terivideo lateral porción superior y porción inferior no lo puedo frenar así que vas a ver entonces ahí ven la rotación y traslación ¿si? eso es lo primero que yo quiero que vean ustedes y ahora después vamos a estudiar porque el terivideo lateral no se activa la porción superior e inferior no se activan al mismo tiempo ¿si? entonces yo ahora solo quiero que vean eso ¿si? que ubiquen esos movimientos y van a ver ahora las dos fases ¿si? bien rotación ahí tenemos una rotación ahora después vamos a dar de vuelta y cuando abre más grande la boca ya hay traslación ahí va ven como ya se traslada y el disco siempre va con el cóndilo ¿si? y ven como la zona retrodiscal permite que se vaya hacia adelante eso es lo primero que quiero que ustedes identifiquen entonces ahora vamos a ver el siguiente video ¿si? bueno deja reproducirlo dos veces en la grabación pero ya con esto vamos a ir a entender un poquito y complementar con el video que ya vimos las dos fases claramente acá vamos a ver vemos el músculo macetero el temporal y ahora vamos a ver otros músculos miren acá la zona retrodiscal lámina superior elástica ven como permite como se estira miren bien como se estira y la otra queda ahí tranquila la lámina inferior acá vemos acá vemos el disco como el complejo condilodisco va junto entonces primero rota y después se traslada acá una vista inferior para ver teribideo medial lo ven ahí y el teribideo lateral que es el que inicialmente en la rotación en la fase 1 el que se va los que se van a contraer de los músculos van a ser los supraerideos anteriores bien al nivel del diásico miloideos yo les cuento eso mientras van bien fase 1 la rotación supraerideos anteriores luego la traslación esa traslación que ven ustedes es la porción inferior del teribideo lateral bien eso incorporarles ustedes lo pueden ver de vuelta eso es la apertura ahora ahí están viendo la protrusión así que es muy parecido lo único que estos elevadores macetero teribideo medial y temporal están en contracción entonces uno debe abrir la boca frota los dientes a nivel ahí deberíamos tener un contacto anterior y no tener contacto posterior eso sería a nivel de diente lo ideal eso es protrusión entonces miren como el disco se traslada hacia adelante no hay rotación hay traslación entonces quien se va a activar acá la porción inferior del teribideo lateral la inferior en la protrusión de acuerdo ahí entonces que quiero que ustedes observen que si el disco se va hacia adelante y esto ya lo incorporan es porque la lámina superior de la zona retroviscal me permite que se vaya hacia adelante ahora cuando se va para atrás cuando vuelve ese disco si que tienen que incorporar ustedes que el que se activa es la porción superior del teribideo lateral si vamos de vuelta la porción superior del teribideo lateral se activa en el cierre si o en la elevación de la mandíbula estabiliza el disco en la elevación de la mandíbula bien estabiliza el disco si la porción superior del teribideo lateral estabiliza el disco en correspondiente a lo que es el cierre bucal o la elevación de la mandíbula ¿si? ese como un dato que ustedes después cuando vuelvan a ver los videos y ahora lo digo ahora porque después no se puede volver a reproducir tengan ese concepto y acá que está bueno con respecto a la lateralidad acá lateraliza al lado izquierdo y ven como de un lado y de otro suceden cosas distintas acá en el lado de no trabajo ¿si? que sería el lado contrario al que se mueve la mandíbula va hacia un lado ¿si? miren acá la mueve hacia este lado miren este sería el lado de trabajo que ustedes lo van a leer es el lado al que se mueve la mandíbula y acá vemos el lado de no trabajo ¿si? que sería el lado contrario al que se mueve la mandíbula eso genera ¿si? ven si ustedes ven como movía esta mandíbula hacia este lado ven como este cóndilo bajaba ¿si? y se iba hacia medial y adelante y este rotaba hacia lateral entonces esta traslación se llama movimiento orbitante de este cóndilo así que este lo van a leer pero como la mandíbula es un hueso único lo que se mueve una articulación algo va a suceder en la otra ¿si? entonces en las lateralidades pasan cosas distintas de un lado de otro hacia donde se mueve la mandíbula es el lado de trabajo y el lado contrario al que se movió la mandíbula es el lado de balance y eso como conceptos básicos los invito a que relean eso y vuelvan a ver esta parte tal vez saquen el audio porque van a escuchar siempre lo mismo porque el video es muy claro ¿si? y cualquier duda como siempre hay un foto ¿si?